Estamos acá con Víctor Mendoza de Hincha Amarillo justamente, bueno pues acá Víctor. Bienvenido a Hincha Amarillo y bueno pues, ¿cómo está lo que va a ser ya la expectativa para que arranque esta ya temporada 2017? Primero la cita en La Noche Amarillo este día viernes. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy feliz y al mismo tiempo ansioso ya que comience esto por lo que nos preparamos este mes. La Noche Amarillo es una fiesta que se vive de otra manera. Entonces el inicio de una nueva etapa para nosotros, del cual tenemos muchas cosas por ganar, muchas cosas en mente. Bueno, va a ser un año muy competitivo, ya disputaron la Florida Cup, se viene el campeonato y la Copa Libertadores. Hay tres arqueros, está Máximo, está justamente Lance, estás tú, ¿cómo está esa competencia? Para que ambos, hemos dicho los tres, puedan tener minutos, ¿no? Bueno, aquí esto es de esperar y es una competencia sana. Los tres nos llevamos muy bien, somos muy buenos amigos, pero esto es una competencia sana y todo. Los tres lo sabemos. El técnico sabrá quién está de la mejor manera, quién está mejor que el otro. Entonces todo pasa por el técnico, pero eso no cambia nuestra amistad. ¿Cómo ha estado, cuáles son sus conclusiones de la temporada o la pretemporada en la Florida Cup? Tuvieron rivales importantes como Vasco Da Gama, con milloneros que disputaron algunos partidos. ¿Cómo estuvo o cuáles fueron sus conclusiones que se crearon de positivo de esta pretemporada, Víctor? Muchas cosas. Bueno, hacer la pretemporada en otro lado te sirve bastante como para que no se estrese mucho el plantel. Alejarse un poquito de la prensa, de los hinchas, por ahí. A pesar de que ni tanto, porque estuvo muy chinchada ya. Pero igual te distrae un poco. No es la misma cancha, el mismo lugar donde entrenas siempre. Eso ayuda bastante, sobre todo para el jugador. No se estresa mucho. Y bueno, jugar con rivales como Vasco Da Gama, millonarios, increíble. O sea, son equipos reconocidos a nivel mundial, grandes equipos en sus países. Fue una gran oportunidad para nosotros y pienso yo que hicimos un gran papel en el torneo. Bueno, en una semana, a pesar de sacar conclusiones importantes, pretemporada, pero un poquito también cuesta, ¿no? Alejarse de la familia en tu caso, tu bebé que recién hace poco nació. Entonces, ¿cómo está ese detalle ahí? No, no, todavía no nace. ¿Ah, todavía no nace? En marzo. Ah, bueno, bueno. Ahí está entonces el detalle de Víctor, pero... Todos son padres de familia, entonces cuesta un poquito alejarse de casa. Bueno. Es parte del trabajo. Sí. Ahora que se viene el día domingo, arrancan con el Cuenca de Visita. Partido complicado, partido bravo allá en Alejandro Serrano Aguilar, donde el Cuenca se hace muy fuerte. ¿Cómo ves este rival? Bueno, un rival fuerte, como siempre. Como tú lo dijiste, en casa son muy fuertes. Aparte cuenta la altura, cuenta todo. Una cancha muy rápida. Pero nosotros estamos listos para enfrentar este partido. Preparados, con la ambición del año pasado, que es otra vez lograr el campeonato. Todos venimos de una pretemporada muy fuerte, un poco pesados, pero ya al pasar de los partidos se va a ir soltando las piernas. ¿Cómo está lo que es el ambiente en el grupo? Ustedes el año pasado se caracterizaron por formar un buen grupo en Barcelona. Una familia, como le he preguntado a muchos jugadores, a muchos compañeros tuyos, y lo han dicho, somos una familia. Pero han venido, han llegado nuevos jugadores. ¿Cómo está esa integración con los nuevos talentos de Barcelona, los nuevos refuerzos que han venido? Lo bueno es que sigue la misma base, si te das cuenta no se han ido mucho. Y los chicos que han venido ahora se han integrado de una manera excelente al equipo. Llegaron y se integraron de una manera muy rápida. Entonces también tiene que ver mucho la base del equipo que los acoge como que si fueran de la familia. ¿Cómo está también a ustedes, o cómo les cayó la noticia de que el Quito ya es ecuatoriano, un jugador importante en la plantilla? ¿Cómo está ese detalle? Porque ahora también ya es compatriota de nosotros y de ustedes. Feliz, feliz por él, también por nosotros, de que ya se haya nacionalizado. Es una persona que quiere mucho al equipo, que le gusta mucho el país. Entonces todos estamos felices por él. Víctor, como último, y te agradecemos por estos minutos y esperamos que nuevamente te tengamos más adelante. La invitación para la Noche María a través de Hincha María, para que invites a toda esa fanaticada torera, para que el día de viernes nos acompañen en lo que va a ser esta transmisión importantísima, y que la va a ver todo el país la invitación para Hincha María. Bueno, los invito a todos a que asistan a la Noche Amarilla. Es una fiesta que no se pueden perder, el inicio de algo grande que se puede venir. Y siempre apoyar al equipo, gracias por siempre estar con nosotros y que sigan así. Gracias. 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 Gracias.